Un grupo de la Comunidad Ortodoxa de Betsajur... ...encendió una vela de esperanza para un nuevo comienzo... ...en medio de los tiempos difíciles que atraviesa Tierra Santa... ...en la noche de Pascua resonaron las voces de los cantores... ...llenas de agradecimiento y alabanza al Señor... ...una bendición que derriba los muros del silencio y la tristeza... ...y nos recuerda que después de la muerte hay resurrección. Esta velada corresponde al mensaje de Jesús que dice a sus discípulos... ...que no tengan miedo. Yo estoy con vosotros todos los días. Por eso le decimos a nuestro pueblo no tengáis miedo. La aurora está llegando y aunque la noche sea larga... ...por mucho que tarde en amanecer, la aurora llegará. El título de la velada es de la muerte a la vida. Así es como nuestro pueblo lucha contra la muerte... ...para vivir y empezar de nuevo. En cada sonido, en cada himno, los miembros del grupo... ...traen un mensaje profundo... ...que subraya el espíritu de la Pascua... ...como espíritu de victoria de la luz sobre las tinieblas. A la velada asistieron el ministro de Turismo y Antigüedades... ...Jani Al-Hayet, a sacerdotes de varias iglesias... ...y una gran multitud de ciudadanos. Somos partidarios de la paz. Estamos en contra del extremismo y el fanatismo. Queremos la paz ante la que habla el Rey de la Gloria en la Biblia. Bienaventurados los constructores de paz... ...porque serán llamados hijos de Dios. Pedimos en estos momentos, en esta gran semana... ...a los líderes mundiales... ...que pongan fin a esta devastación... ...a esta matanza de niños, mujeres y ancianos. Las demoliciones de casas. Queremos vivir como todos los demás en este mundo. Queremos la libertad que Dios nos dio... ...y ningún ser humano tiene derecho a monopolizarla. La cuestión de la inmigración procedente de Tierra Santa... ...preocupa al padre Isá Muslé, portavoz oficial... ...del patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén. Hago un llamamiento a los palestinos en general... ...y a los cristianos en particular... ...a resistir la tentación de emigrar... ...debido a las condiciones económicas, políticas y sociales... ...que vivimos hoy. Este es nuestro país. Estas son nuestras iglesias. De la muerte a la vida... ...una velada pascual que afronta una realidad dolorosa... ...y despierta la esperanza de una resurrección... ...con un mañana mejor. ... ... Gracias por ver el video.